Los trillizos en B.A. ya tienen casi un mes y medio de vida, pero todavía permanecen en neonatología del hospital materno. Es que nacieron prematuros, con 29 semanas de gestación. La mamá fue derivada por amenaza de parto a fines de octubre. Fue derivada acá con 24 semanas, estuvo internada durante un mes acá, inhibiendo el embarazo y tratando también de una colestasis. Bueno, así los bebés llegaron a las 29 semanas, que fue en el momento que se comienza con trabajo de parto, se hace la cesárea y nacen los bebés. Empezaron 700, 900 y 1,100 kilos. De golpe recibir tres prematuros no es fácil, pero bueno, por suerte nosotros somos varios médicos durante la guardia. Así que, bueno, primero nació Sofía, después nacieron Marcelo y el último fue el Félix, que fue el tercer bebé. Y después realmente evolucionaron favorablemente y bueno, ahora ya están en la parte de recuperación. Sus padres, Gloria Martínez y Santiago Palacio, son de la aldea Perutí, en el Alcázar. Están junto a sus bebés todo el tiempo, aunque no quieren dar declaraciones a los medios. Los bebés serían los primeros estrellizos en BA en toda la triple frontera, según se tiene conocimiento. Se están alimentando con leche prematuro por sonda, porque son chiquititos. Ahora están todavía con un kilo 500, uno 260 y uno 600. Fue toda una emoción. Nosotros sabíamos de esta mamá, pero bueno, como se desencadenó el trabajo de parto, se decidió la cesárea, porque uno de los bebés estaba en podálica. Y realmente después nos enteramos, digamos, por todos los promotores que trabajan en esto, que era el primer nacimiento de trillizos en la comunidad. Marcelo, Félix y Sofía se desarrollan satisfactoriamente. Una vez que alcancen los dos kilos, podrán recibir el alta y así regresarán a su aldea, donde les esperan sus hermanitos y toda la comunidad.